El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret Todos daban testimonio de Él y estaban llenos de admiración Por las palabras de gracia que salían de su boca Y decían, no es este el hijo de José Pero Él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán Médico, sánate a ti mismo Realiza también aquí en tu patria Todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm Después agregó, les aseguro que ningún Profeta es bien recibido en su tierra Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías Cuando durante tres años y seis meses No hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron Y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad Hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad Con intención de despeñarlo Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino Palabra del Señor Llamativo el Evangelio del día de hoy Este encuentro de Jesús con su gente, con los nazarenos Jesús se había criado en Nazaret Había partido de allí para comenzar el tiempo del ministerio público Y un tiempo después regresa para predicar también a su gente Y nos dice el Evangelio que en la sinagoga Todos daban testimonio a favor de Él Y estaban llenos de admiración Por las palabras de gracia que salían de su boca Y se asombraban diciendo ¿Acaso no es el hijo de José? ¿Acaso no es el hijo de María? No lo conocemos de toda la vida No conocemos a su familia Lo cierto es que los nazarenos Ellos escuchan con cariño y con admiración La palabra de Jesús Pero no les alcanza con la palabra Porque han escuchado que Jesús ha realizado milagros Y ellos esperan ser favorecidos También con los milagros del Señor Y el Señor les hace allí el relato De los tiempos de Elías y de Eliseo Y cómo los milagros de Elías y de Eliseo Se habían realizado en favor de extranjeros Y a la gente de Nazaret le cae muy mal No solamente que Jesús no realice milagros en Nazaret Sino que además cite justificando esta actitud La historia de Elías y de Eliseo Tal vez ellos creían que la cercanía de afecto La larga historia de vida compartida Les daba de alguna manera derechos sobre el poder de Cristo Creían que de alguna manera Jesús estaba obligado a los milagros Y Jesús tiene que recordarles que Dios hace sus milagros Cuando quiere, donde quiere y en favor de quien quiere Y que no hay posibilidad para el creyente De reclamar el milagro como si fuese un derecho El milagro siempre es una gracia Siempre es un regalo gratuito Pero tal vez hay algo más profundo Que tenemos que aprender Y es que Jesús no fue enviado por el Padre para hacer milagros Jesús fue enviado por el Padre para anunciar la buena noticia Y para dar la posibilidad a quien reciba la buena noticia De transformarse en hijo de Dios Ese es el milagro más grande Más increíble y más extraordinario Cuando escuchamos la palabra de Dios con el corazón disponible La palabra de Dios echa raíces en nosotros Y echando raíces en nosotros Nos da la capacidad de participar de la vida del mismo Dios Vaya si ese es un milagro extraordinario Y ese sí el Padre ha querido darnoslo Y nos lo ofrece a todos los hombres y mujeres La palabra de Dios quiere resonar en toda la extensión de la tierra Y a lo largo de toda la historia de la humanidad Para que ningún hombre y ninguna mujer Pierda la oportunidad de hacerse familia de Dios De participar de la vida divina Y habiendo recibido nosotros Ese increíble favor de Dios Ese regalo extraordinario de Dios Muchas veces sin embargo como los de Nazaret Andamos reclamando milagros Andamos pidiendo más Como si no se nos hubiese dado todo en Cristo Jesús Al darnos la vida divina Todo lo demás es poca cosa comparado con el don de la fe Todo lo demás es poca cosa comparado con la posibilidad De vivir la vida con Dios Todo lo demás es secundario Si yo tengo la oportunidad de vivir cada momento de mi vida Tomado de la mano del Padre Y compartiendo la vida del Hijo Siendo Hijo en Jesucristo Por eso hoy le tenemos que pedir a Dios Que nos regale la gracia De comprender Que regalo maravilloso y extraordinario Hemos recibido No solo recibimos la fe Sino que con la fe hemos recibido la vida eterna Participamos de la vida de Jesús Somos hijos de Dios Y todo lo del Padre es nuestro Recordemos al hermano mayor De la parábola del Hijo pródigo Tenía todo lo del Padre al alcance de la mano Y sin embargo andaba reclamándole al Padre Como si no tuviese nada Muchas veces caemos en esta tentación Del Hijo mayor Olvidarnos que lo tenemos todo Porque tenemos a Dios Si Dios está con nosotros ¿Quién estará contra nosotros? Decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos Que Dios nos ayude a comprender que Por el bautismo Por la fe Lo hemos recibido todo Somos hijos de Dios Somos herederos del reino de los cielos Seguimos siendo hombres y mujeres en la historia Seguimos teniendo necesidades Tenemos posibilidad De pedir lo que sea al Padre Pero no tenemos derecho a enojarnos Cuando no recibimos aquello que deseamos Porque hemos recibido infinitamente más Porque somos hijos de Dios De verdad Que podamos comprenderlo Que podamos entenderlo Para que no caigamos en la tentación De echar a Cristo de nuestra vida Porque no nos da las cosas chicas Ya nos lo ha dado todo Ya nos ha dado lo más grande Tenemos vida de Dios en nosotros Que el Señor nos ayude A valorar el tesoro que nos ha regalado Gracias por ver el video